Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Encabezado por el Dr. Neiting a través de la Secretaría de Salud y Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, lanzando nuestra campaña emblemática Detección de Cáncer Precoz, Derecho de Toda Mujer Itapuense. Así como bien lo dijiste, el gobierno departamental apuesta a la compra de insumos a fin de que cada mujer beneficiaria de este proyecto, de esta campaña, pueda tener todos los insumos descartables y de primera categoría para poder realizarse la extracción de muestras de PAP. Es un trabajo que lo hemos planificado a través de la Secretaría de Mujer con las Secretarías de Mujer Municipales. Se ha lanzado a los 30 municipios. Los municipios que quisieron trabajar en esta campaña simplemente han enviado una nota solicitando los kits de qué cantidad querían para realizarlo a sus distritos. Es así que algunos distritos reciben los insumos para 150 mujeres, otras para 200, otros para 300, otros para 100. Es decir, varía de acuerdo a la necesidad y también la responsabilidad de cada municipio. En esta mañana vamos a entregar 3.000 kits completitos para la realización, como dije, de estas muestras. También agradecemos a la séptima región sanitaria, especialmente al área de citología, quienes son del hospital regional, quienes son los que van a evaluar estas muestras. Y luego, de acuerdo, gracias también a la Secretaría de Salud, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo, vamos a completar con antibióticos y antiinflamatorios. De acuerdo a las necesidades, hoy se entregan óvulos vaginales, una cantidad todavía, digamos, pequeña, no es para todas las mujeres, porque no todas ya reciben, digamos, o muestran una infección o un problema médico. Entonces, hoy se entrega también óvulos vaginales dentro del kit. El kit compone algo que se llama Cito Brush, que es el cepillito que llega más al útero, bien al fondo, el cuello uterino, ¿verdad?, para sacar una muestra más eficaz. Espéculos, espátulas de aire, lápiz, la fotocopia, hasta hicimos 3.000 fotocopias de la ficha personal para cada mujer que maneja el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Reciben alcohol, láminas meriladas, se llama espátula de aire. Es decir, todo lo que se requiere y los espéculos también para lo que se requiere para la extracción de las muestras de trabajo. ¿Cuántas mujeres del Departamento de Itapúa? En esta ocasión, 17 distritos beneficiados. En los últimos años se vio que ya mujeres muy jóvenes, ellas están con esta enfermedad, con el cánter del cuello uterino, por lo tanto, se apunta a la detección precoz. Se ha sabido científicamente que el cánter del cuello uterino tiene una evolución bien marcada. Primero comienza con la infección, luego se vuelve un cáncer en el lugar, después se disemina. Entonces, con el pablo que se llega a encontrar es la infección primero, antes de que se transforme en cáncer. Entonces, una detección precoz puede hacer que le curemos a esa paciente y que nunca tenga más ese problema. Solamente el 10% de las mujeres del Departamento de Itapúa se hacen los estudios, ¿verdad? Nosotros estamos teniendo aproximadamente a nivel de la séptima región un informe de aproximadamente 16.000 a 20.000 estudios de PAC por año, ¿verdad? Que es muy poco para la cantidad de mujeres en edad fértil que se tienen que realizar estos estudios. Cabe destacar que posterior al inicio de las relaciones sexuales, toda mujer que tiene que hacer anualmente su estudio. Y si vamos calculándole por estadística, eso hace un número aproximadamente de que tenemos en Itapúa más de 150.000 mujeres que se tienen que estar haciendo al año sus estudios. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.